Vamos a hablar del dios, Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el tártaro lucharon, a los cícropes reclutaron Oh, les dan unos regalos Uno para cada hermano y a su padre se enfrentaron Hades, Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, Tiene un casco, con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero viejo Oh, está buscando reina, se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de meterse en cabrea Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido Hades, Tiene un camino, le das semillas un aperitivo Hija, ¿comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí mamá, estas semillas de Granada No, idiota, ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, dos tipos se infiltraron, por flipados les guiaron y les dejan encadenados Oh, Heracles aparece A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve Hades, Tiene el más temido, en realidad le importa su camino Hades, Tiene un ser divino, es muy probable que sea tu tío